Los reyes de Albuquerque es un conjunto de mariachi formado por varias generaciones de artistas y que ha conformado un estilo propio de Nuevo México. Y no solo eso, los reyes de Albuquerque son una familia que se ha dedicado, junto con sus amigos, a perpetuar y crear canciones populares. El reyes de Albuquerque El reyes de Albuquerque es la tierra que tanto ama. Para que todos los días del año esté seguro de que tu familia está segura. Hay un lugar donde las puertas siempre abiertas te invitan a entrar, donde los pájaros se unen con las campanas para formar su propio canto y te saluda jubilosa la brisa que viene del mar. Un lugar donde se cruzan los caminos de la historia y la música te habla con su dulce acento. Tu corazón lo conoce bien, te despierta cada día con el recuerdo de sus aromas, de sus sabores. Te está llamando, no tardes en contestar. México, te sientes como en casa. Aero México, nuestro negocio consiste en lograr que su negocio sea más agradable. Yo me interesé muy joven, cuando estaba muy joven en la música, porque primeramente un tío mío, Flavio Lobato, era músico, cantaba y compositor también. Y pues para mí, que tenía unos 6, 7 años, era mi ídolo y lo imitaba. Cuando cantaba él, pues por supuesto, yo me sentaba en un portal de acá de mis abuelos y lo imitaba. Y otro tío me observó y me hizo una guitarrita de un embote de gasolina, de un galón, le puso una tablita para pescuezo y luego unos alambritos de cuerdas. No se afinaban ni nada, pero yo me sentaba y me imaginaba que estaba cantando las canciones de mi tío. Y desde entonces mi deseo era poder continuar, participar en este ambiente, en la música, en el entretenimiento. En el 54 me fui para, nos fuimos, mi mujer Ramona y mi hija, mi primera hija para Denver. Y ahí vivía un tío de Ramona, formamos el dueto Los Trovadores. Fue cuando empezamos a participar activamente en la música. Y ahí estuvimos como dueto como por unos 6 años. En el 60 me regresé a Nuevo México, vine para acá, para Albuquerque. Y la primera persona que encontré en el ambiente musical fue, por supuesto, Ramundo Flores. Participamos como compañeros en el mariachi Águilas, como por un año y medio, dos años. Entonces se quebró el mariachi y yo y Ramundo Rey formamos el grupo Los Reyes de Albuquerque. A mí todo el tiempo me gustaba la música de trompeta. Y luego ya comencé en la escuela y fui a Woody High School en El Paso. Y ahí gradé y luego... La música, la música americana nunca me interesaba a mí hasta que un día un muchachito vino y me dijo que un hombre, el señor Max Roybar, que hacía un mes que murió. Andaba buscando un trompetista y fui y yo comencé ahí, ya comencé a tocarle y ya me comencé a enterrar en la música. Y luego ya, seguí con él como por un año. Y entonces ya entró Roberto y ya seguimos y hasta el presente, mira, no estamos ahora. Nosotros en aquel entonces queríamos, además de promover, preservar la música nuestra, que es una combinación de música de México y música de Nuevo México, queríamos hacer eso, pero al mismo tiempo darle oportunidad a otras personas para que tuvieran oportunidad de presentar sus talentos. De esa manera, podíamos ver en el futuro nuestra música todavía ser presentada. Y gracias a Dios, primeramente, hemos logrado, por ejemplo, todos mis hijos han participado en el Grupo de los Reyes, se han desarrollado. Y actualmente, después de participar en el Grupo, se han destacado como artistas individuales. Por ejemplo, Lorenzo, mi hijo, ya es reconocido nacionalmente como maestro del violín folclórico, de la música hispana. Más recientemente tenemos a nuestros dos nietos, que es Larry Martínez, hijo de Lorenzo, toca violín, vigüela, guitarra y chila, que es hija de Debbie, que toca violín y canta muy bonito también. Ya son tres generaciones que tenemos con los Reyes. Y como te estábamos platicando ahorita, tenemos también una bisnieta de cinco años de edad, que aunque todavía no canta ni toca, pero sí se baila con nosotros, que en la actualidad tenemos en ocasiones cuatro generaciones de la familia Martínez. Para mí es un... me siento muy afortunado de que se haya logrado eso. Creo que hemos realizado el objetivo que fue de introducir, de dar oportunidad a artistas de promover y perpetuar la música. ¡Gracias! 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 AeroMéxico, nuestro negocio consiste en lograr que su negocio sea más agradable Hay un lugar donde las puertas siempre abiertas te invitan a entrar Donde los pájaros se unen con las campanas para formar su propio canto Y te saluda jubilosa la brisa que viene del mar Un lugar donde se cruzan los caminos de la historia Y la música te habla con su dulce acento Tu corazón lo conoce bien Te despierta cada día con el recuerdo de sus aromas, de sus sabores Te está llamando, no tardes en contestar México, te sientes como en casa Aunque estés lejos, trabajando en los Estados Unidos Puedes proteger la salud de tu familia que se encuentra en México El Instituto Mexicano del Seguro Social le ofrece a tu familia atención médica completa Y un servicio de calidad con calidez Los trámites son sencillos y el costo es bajo Solo necesitas ser mexicano para que todos los días del año esté seguro De que tu familia está segura Tocamos del corazón Mi hijo leye música Los dos leyen música Y son los que son más articulares Pero los demás de nosotros pues le tocamos y a ver qué sale Y casi siempre sale algo bonito Por supuesto, Sheila y Larry también están empezando a leer música Nosotros le hacemos a Trochimochi Ha sido una experiencia muy buena, muy bonita Con la ayuda de mi padre y madre Y mi padre que me ha ayudado mucho a producir unos LPs y cassettes y CDs de música de violín De parte de Nuevo México Norte de Nuevo México Es una cosa muy bonita para mí Que una música diferente Tal vez mexicana Con un sabor de Europa Y del estilo de la gente La gente de Nuevo México del Norte Pero sí, sí, sí fue cosa obligada Eso sí No fue cosa con que quieren No, pero no es cosa hoy Ahora a esta edad que puedo decir Que ojalá que no hubiera pasado Porque sí, no Es una cosa que sentimos que era una Un Present Presente Algo bonito que le entregó la familia a uno Yo soy el más joven en la familia Y yo Toda mi vida he oído música Música de mariachi Música de Nuevo México De guitarra y violín Y también música de Inglaterra Y en inglés Los pilos y todo eso Eso fue lo que me Que Por esas razones yo quería Tocar la guitarra Y cuando yo era joven Mi hermano Él me enseñó Cómo tocar el bajo Porque yo quería tocar el bajo Y luego Yo estudié en España Por un rato Y luego ahí Oí mucha música flamenca Con mucha guitarra Y por eso yo quería tocar la guitarra Y con eso Yo creo Yo he tenido mucha suerte De tener tanta Tanta música en mi vida Y en mi familia En mi familia Es muy fácil A tocar y cantar Tienes que tocar y cantar En esta familia I enjoy playing And my family Is all musicians And I just learned to love it And I enjoy It Because I can feel it And I always have Something to do And Something that Makes me feel good I like it And my family likes it And my dad plays And That's all Mis hijos Eran más dificultosos Porque Más flojitos Para estudiar Por ejemplo Una vez Lorenzo Estaba En la escuela Tomando violín Y tenía que estudiar Tantas Horas A la semana Y un día Hay un papelito Que decía En inglés Ya Lorenzo Estudió Las horas Necesarias Por esta semana Firmada Por mí Yo creo Fue la última vez Que falsificó Mi nombre Pero De estos dos Mis nietos Han tomado Mucho más interés En la música Yo tengo Una oficina Ahí Y cuando Desde que estaban Más medianos Llegaban aquí En lugar de irse A la televisión Se iban a la oficina Y empezaban A ponían Discos De Mariachi Vargas De su servidor O de Lorenzo Y ahí Estaban Estudiando Estudiando O de Lorenzo Yo tengo un recuerdo cuando yo era joven, yo estudié el violín y la cosa era que tenía que estudiar mucho y yo no, yo no quería estudiar, no, yo no tenía la gana y también yo sabía hasta que, bueno, yo tenía como nueve años, yo sabía que ya mi hermano era el mejor en el violín y yo no tenía la gana de tocar música, yo quería dibujar, me encantaban los dibujos y el arte, pero después algo me picó que yo quería hacer la música, pero la música en inglés y la cosa es lo que estoy diciendo es que nadie te puede decir que tienes que tocar música, así no es. Tienes que tenerlo, tener la gana y tener, yo creo que el talento para hacerlo porque nadie te va a decir vas a ser músico, vas a tocar guitarra o violín porque no, no puede pasar así. si no, no puede pasar, pero es suffered por Jason Reza, que seré como el cantor de una rosa, como el cantor de una rosa. ...de una rosa. Aunque estés lejos, trabajando en los Estados Unidos... ...puedes proteger la salud de tu familia que se encuentra en México. El Instituto Mexicano del Seguro Social le ofrece a tu familia atención médica completa... ...y un servicio de calidad con calidez. Los trámites son sencillos y el costo es bajo. Solo necesitas ser mexicano para que todos los días del año estés seguro... ...de que tu familia está segura. Hay un lugar donde las puertas siempre abiertas te invitan a entrar... ...donde los pájaros se unen con las campanas para formar su propio canto... ...y te saluda jubilosa la brisa que viene del mar. Un lugar donde se cruzan los caminos de la historia... ...y la música te habla con su dulce acento. Tu corazón lo conoce bien, te despierta cada día con el recuerdo de sus aromas, de sus sabores. Te está llamando, no tardes en contestar. México, te sientes como en casa. Regrese con nosotros a la tierra que tanto ama. Pues mi tierra es un pueblo que se llama Cortazar, Guanajuato. Esa es mi tierra. Y ya de allí, ya que empecé a crecer, pues me dieron ganas de echar una vueltecita para acá. Ya tocaba yo. Mi papá desde muy chico me enseñó a manejar la guitarra. Por ahí empecé yo. Y luego que la viguelita, el guitarrón, ya después, y el violín. Y a todas, pues como digo, el dicho, a todas le pegué, pero no le di. Ya estoy día. No he salido de aquí. Porque aquí nos acomodamos muy bien con esos señores que nos... Entonces dieron la mano, pues. Como el guitarrón, esos los hago yo. ¿Ese hizo él? Esos instrumentos. Las viguelitas son chiquitas también. Son las viguelitas que tienen la pancita con el guitarrón. Entonces, un día ahí comencé yo. Haciendo, primero hice una guitarrita, una guitarrita. Y mi papá me decía, Pero hijo, ¿qué estás perdiendo el tiempo? Dios, ¿qué es? Y me decía, ándale, vete a ver qué traes ya del cerro. Porque yo vivía en México. Y luego ya, pues mi papá me decía, mira hijo, te vas a enseñar a tocar. Porque mira lo que te ganas. Lo que te ganas tú en un día trabajando, dice. Con el azadón, con la yunta. Lo que te ganas tú con una yunta trabajando. Aquí, con una hora y media, dice, te lo ganas tú en la música, dice. Y mucho más fácil. Y mucho más fácil, dice. Ni gente que te arriesga, ni nadie, mira, está solito. Tenemos raíces en España, en México, aquí en Nuevo México. Y la música es la vivencia de la historia. Y cuando estamos cantando en español o tocando diferentes ritmos y de diferentes emociones humanas. No solamente hispanos, pero de todas las personas. Es algo muy, muy especial. Es cuando la historia está vivo. No es algo muerte en el pasado. Pero no es algo solamente para estudiar, pero es algo que podemos vivir. Y en el grupo de los tres hay muchísimas clases de música. De México, de España, de Nuevo México. Y también de los Estados Unidos. Es una mezcla muy, muy interesante. Nuestra juventud es nuestro futuro. Eso es para todo el mundo. Y mis dos nietos, que son los que están empezando ahora, y van a llevar la bandera para el futuro, son, como imagino yo, muy capaces en las dos, como tanto en mariachi como en la música de Nuevo México. Y eso me da a mí mucha esperanza para el futuro. Porque, pues, México y Nuevo México, la única cosa que nos divide es esa maldita línea invisible que queda al sur de nosotros. Ojalá que esta generación trae algo a la música para que desarrolla a otro level, que level de música hispana en los Estados Unidos. que, como dije, no es algo solamente antiguo, pero algo que está desarrollando. Y estos jóvenes sí traen el talento y la motivación para hacerlo, yo creo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.